Una alegría muy grande la señora Inés, que ha querido donar el premio que ha recibido de Carolina a la parroquia. Y bueno, vamos a tratar de que ese premio sea repartido a la gente de aquí, que viene generalmente a pedir alimentos por sus necesidades, entonces lo vamos a tratar de ir de a poquito repartiendo entre la comunidad. ¿La iglesia no tiene un comedor? No, nuestra parroquia, al ser una parroquia de centro no tiene comedor, pero desde nuestra parroquia solemos colaborar también, sobre todo con la parroquia del Volcán. Yo fui párroco allí un tiempo también, así que allí sí hay caritas y hay mucha necesidad, entonces todo lo que es donación de ropa o de otro tipo de donación, siempre la derivamos al campo. Pero mucha gente de aquí necesitada o de barrios vecinos se acercan aquí. Bien. ¿Generalmente se hacen colectas o los propios feligreses siempre acercan algo para los que menos tienen? Sí, constantemente la gente está ayudando, sobre todo con ropa y eventualmente con alimentos también. Y la iglesia tiene dos grandes colectas durante el año específicamente para socorrer a los más necesitados. La colecta de caritas, que se suele hacer a principios de año y justo este mes de septiembre tenemos la colecta más por menos, que es la colecta del episcopado, donde la gente conociendo y sabiendo ayuda un poco más, hace el esfuerzo de ayudar más y eso también se reparte en las distintas instituciones, sobre todo de caridad, comedores, centros asistenciales, las distintas necesidades que van surgiendo, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo y pasando mucha necesidad en la población. ¡Gracias!